Desde primera hora de la mañana, medio centenar de madrileños esperaban la apertura de la ZNAC en Callao para hacerse con un ejemplar de Chaglieb-Doh. Pues yo vine aquí sobre las seis y media aproximadamente, desde las siete y veinte de la mañana. Y serán unos afortunados, porque la librería solo ha dispuesto de veinticinco ejemplares. La revista satírica francesa, atacada por dos yihadistas que asesinaron a doce personas en su sede de París, el pasado 7 de enero, ha llegado a los kioscos y librerías madrileños, aunque de forma muy limitada. Solo se pondrán a la venta, en total, alrededor de 225 ejemplares. Tras cuatro horas de espera, entraba el primer comprador y posaba orgulloso con el último número, publicado por los supervivientes del ataque. Ayer ya se vendieron en algunas zonas de España, como Barcelona, Girona o Tarragona, parte de los cerca de 900 ejemplares del semanario que se han distribuido. Todos se vendieron en cuestión de minutos. También estaba previsto que llegaran a los kioscos madrileños, pero no fue así debido a un problema de distribución. Una versión en español de este número de Chaglieb-Doh se publica este sábado en Internet, traducida por el español y dibujante Carlos Romeu. Todo el mundo podrá acceder a ella, ya que serán muy pocos los que podrán tener en sus manos un ejemplar.